Es conocida la inteligencia y operativa desplegada por el ejército alemán en la Operación Barbarroja, como también la fiereza y destreza con la que resistieron las tropas soviéticas a semejante embate. Ahora bien, el Ejército Rojo contaba con un arma secreta que los alemanes no solo subestimaban, sino que directamente desconocían. En este video vamos a conocer a las guerreras más feroces y despiadadas al servicio de Stalin, un grupo de mujeres soldado que inspiraron terror y avergonzaron a las tropas masculinas y discriminadoras del Tercer Reich. Cuando el ejército nazi se propuso conquistar tierra soviética, se encontró con un elemento inesperado en las filas enemigas. No nos referimos al armamento, la artillería o a su despliegue militar en cuanto a técnicas se refiere, sino al recurso humano. Estamos hablando en concreto de las soldados mujeres del Ejército Rojo. La presencia de estas tropas femeninas no solo era desconcertante para los ejércitos alemanes, sino que lo encontraban hasta ofensivo. Existía un odio visceral entre la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin, dado que el choque de ideologías del nacionalsocialismo por un lado y el comunismo por el otro, se traducía en una hostilidad casi inhumana en el campo de batalla. Las tropas alemanas, al detectar a las soldadas soviéticas entre los pelotones de combate en el frente, se enfurecían porque lo consideraban un golpe bajo y un acto de cobardía por parte de los soviéticos. Además, esta presencia atentaba contra todas las creencias y buenas costumbres del pueblo alemán. Las mujeres nazis que colaboraron en la guerra lo hicieron desde el lugar respetable de madres y esposas, pero eso fue solo una pantalla del nacionalsocialismo, ya que muchas fueron convocadas para trabajar en fábricas de armamento, ser enfermeras militares e incluso en siniestros campos de concentración. Sin embargo, llevarlas al frente de batalla era una infamia que los nazis no pensaban tolerar. El régimen comunista consideraba que las mujeres y los hombres eran iguales en todo, en derechos y en obligaciones, razón por la cual formarse militarmente e ir a la guerra a defender a la madre patria era lo más lógico del mundo. Los nazis no podían estar más en las antípodas de este pensamiento, por lo que en vez de ser vistas como mujeres en uniforme, las combatientes soviéticas eran vistas como una aberración, una degeneración que era causada en las mujeres por el régimen comunista. Para los alemanes y su visión del mundo, las combatientes soviéticas eran, en palabras textuales de los comandantes nazis, la cara del mal. Si bien es cierto que los ejércitos alemanes no les tenían piedad a los soldados rojos y menos aún a los civiles rusos que los enfrentaban, fueron particularmente crueles con las mujeres soviéticas, por una cuestión de principios y valores. Fueron descritas como degeneradas, y entre las tropas nacionalsocialistas se empezaba a hablar de cazarlas en pleno campo de batalla. Por quienes sí se mostraba un poco de respeto y clemencia, era por las enfermeras soviéticas, porque ese rol llegaba a ser comprendido y aceptado por los alemanes. Más allá del prejuicio y la discriminación de la que hacían gala los alemanes, la verdad era que las mujeres soviéticas eran una auténtica pesadilla para el ejército al mando del Führer. Las soldadas de la URSS eran verdaderamente temerarias y tenían funciones tan importantes como las de sus contrapartes masculinas. De hecho, en algunos casos las mujeres eran las que comandaban algunas situaciones críticas. Un ejemplo de esto es que el pelotón a cargo del armamento pesado y armas antiaéreas que expulsaban a los bombarderos y tanques panza de los nazis eran un grupo de valientes y aguerridas combatientes. Las mujeres que sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial defendiendo a la URSS se contabilizan en alrededor de un millón de soldadas, entre las que había también un gran porcentaje de voluntarias. Debido a la polivalencia de sus funciones más seguras, ya sea como enfermeras y otros cargos en los que estaban fuera de peligro, no hay un número exacto de bajas, pero se estima que murieron alrededor de 400.000 mujeres soviéticas en el frente de batalla defendiendo su patria. Más allá de las bajas lógicas en cualquier enfrentamiento bélico, el caso de ensañamiento del ejército germano con las tropas soviéticas femeninas es verdaderamente escalofriante. Estaba claro que los alemanes odiaban lo que estas mujeres representaban y las llamaban despectivamente Flindenweiba, cuya traducción sería algo así como las pistoleras, pero la intención era claramente insultante. En junio de 1941, tan solo siete días después de iniciada la invasión, los altos mandos alemanes empezaron a dar la orden de no solo disparar, sino de directamente liquidar a las mujeres que combatieran como soldados en las líneas soviéticas. Aunque suene inconcebible, la directiva era textualmente ejecutar de inmediato a las mujeres soldado que sean tomadas prisioneras por una cuestión de principios. No deja de ser inaudito que absolutamente todos los hombres al mando de las tropas alemanas daban estas órdenes secretas e ilegales que terminaban confluyendo, demostrando claramente una ideología fascista y discriminadora emanada directamente del Tercer Reich. Hubo algunos generales nazis más extremos, que incluso dieron la indicación de colgar a las combatientes en los árboles para que sean vistas e incentivaran a las otras reclutas a dejar el frente de batalla. A pesar de las siniestras órdenes de los altos mandos alemanes, no todas las mujeres soviéticas fueron ejecutadas inmediatamente, sino que además eran sistemáticamente agredidas sexualmente por grupos de soldados germanos antes de ser liquidadas. Las muchachas que tuvieron la fortuna de salvarse de ser ejecutadas fueron alrededor de 18.000, pero no corrieron mejor suerte, dado que fueron enviadas a Ravensbrück, el campo de concentración alemán exclusivamente de mujeres. Las que sabían de este destino, que no era un número menor, preferían suicidarse con honor en el campo de batalla antes de convertirse en prisioneras y ser llevadas a campos de concentración o ser abusadas sexualmente sin piedad por manadas de soldados nazis. Por fuera del componente ideológico al que estaban sometidas las tropas del Tercer Reich, el odio visceral que sentían los soldados alemanes por estas mujeres estaba motivado sobre todo porque eran soldadas excepcionales y fueron en gran medida responsables de la derrota del ejército nazi en su aventura por conquistar territorio soviético. Hay algunos nombres propios de muchachas soviéticas que quedaron inscriptos para siempre en los libros de historia bélica, debido a sus hazañas en la Segunda Guerra Mundial. Más de mil mujeres lucharon en los principales frentes como francotiradoras, haciendo un trabajo extraordinario que dio excelentes resultados, eliminando alrededor de 12.000 enemigos. La más destacada de ellas fue Lyudmila Pavlichenko, quien abatió a 309 blancos confirmados durante la batalla de Odessa y la defensa de Sebastopol, transformándola en la francotiradora más efectiva de toda la Segunda Guerra Mundial. Otra francotiradora sobresaliente fue Rosa Janina, quien era conocida por su capacidad para hacer dobletes, es decir, alcanzar dos objetivos con dos rápidos y sucesivos disparos. Murió el 28 de enero de 1945, a la corta edad de 20 años, pero habiendo eliminado a 59 soldados y oficiales enemigos. De las pocas mujeres que sirvieron en las divisiones de tanques, se destacó Aleksandra Samusenko, quien con solo 21 años alcanzó el grado de capitana y participó activamente en el frente de Bryansk, Voronezh y durante la batalla de Kursk. Su actuación distinguida le valió la condecoración de la Medalla de la Orden de la Estrella Roja por comandar blindados T-34, además de ser la única mujer subcomandante de un batallón de tanques. Samusenko, de 23 años, murió a causa de unas heridas de guerra el 3 de marzo de 1945. El Regimiento de Bombardeo Nocturno 588, creado por la famosa aviadora soviética Marina Raskova, al que los nazis llamaban Brujas de la Noche, fue una unidad aérea conformada exclusivamente por mujeres, el cual estuvo en servicio desde el año 1942 y hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial, sembrando el terror entre las tropas alemanas. Algunos soldados nazis llegaron a pensar que estas pilotos voluntarias de entre 17 y 22 años tomaban algún medicamento que les hacía tener una visión nocturna perfecta que las hacía infalibles. En esta unidad de combate aéreo femenino se destacó Lidia Litviak, apodada por los alemanes como la Rosa Blanca de Stalingrado, que logró derribar hasta 12 aviones enemigos en solitario y 4 en conjunto. Actualmente ostenta el récord de mayor número de derribos aéreos hechos por una sola mujer, y lamentablemente murió en combate el 1 de agosto de 1943, con tan solo 21 años. Zoya Kosmodemianskaya fue la primera mujer condecorada como héroe de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, debido a sus labores de sabotaje en la retaguardia alemana. Desgraciadamente fue capturada por oficiales alemanes que la torturaron, hasta que decidieron ahorcarla el 29 de noviembre de 1941, con tan solo 18 años. Sus heroicos actos y sacrificio fueron altamente valorados en la URSS, donde se convirtió en uno de los símbolos más populares de la resistencia contra los nazis. Si te gustó este video, te recomendamos suscribirte al canal para seguir conociendo más historias militares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!